Hola amigos y enfermos de los 8 bits, hoy os traigo la reparación del abstract cpc 472 del amigo Francisco Llanes, el cual nos acercó al evento abstractmania 2023 en el corte inglés ciudad de elche y que por desgracia no pudo llevárselo funcionando, así que nos lo llevamos al taller para ver si podíamos devolverlo a la vida. Pero antes me gustaría hacer una muy pequeña introducción de este modelo, ya que todo lo que queráis saber sobre este modelo está en la web de AUA en el maravilloso artículo del amigo Vicente. Os recomiendo le echéis un ojo porque esta historia a muchos os va a gustar. Y es que al año de salir a la venta el Amstrad cpc 464, el llamado teclas altas, aquí en España se firmó un decreto ley que incrementaba el precio de todos aquellos microordenadores importados que tenían 64k o menos. ¿Y cuál fue la respuesta de Alan Sugar para seguir vendiendo su Amstrad cpc 464 a precios competitivos? Sacar al mercado el nuevo Amstrad cpc 472 con 72k de ram. Pero la cosa tenía trampa, o más bien pillería, ya que al abrirlo la única diferencia que había con el cpc 464 era que la ROM estaba en una placa supletoria con un IC de 8k de ram. Y según Amstrad, este IC era utilizado por la nueva ROM con el Basic 1.1. Y es curioso que la pantalla de inicio seguía indicándonos que es un 64k. Todo esto quedaría derogado en 1986 cuando España entró en la Comunidad Económica Europea. Pero en diciembre de 1986 el Estado español volvió a sacar una ley en la que todos los teclados de los microordenadores importados deberían de tener la ñ en el teclado. Algo en lo que Amstrad ya estaba trabajando y para ello ya había diseñado una ROM y un teclado. Cogió las últimas unidades que le quedaban de 472, le puso la ROM en español y un teclado en español. Pero eso sí, esta vez con el Basic 1.0 de 64k. Y este es el motivo de que existan dos versiones de 472, una con ROM inglesa y teclado en inglés y otro con ROM española y teclado en español. Una vez acabado todas las existencias de carcasas de 472, se volvió a producir y a vender en España el 464 con ROM española y siempre el teclado en español es un teclas bajas. Como curiosidad deciros que todos los textos de la carcasa están traducidos al español. Pero lo dicho, no os perdáis el artículo del amigo Vicente ya que esto que os he contado es una décima parte de la interesantísima historia. Fernando vino con su amigo Paco y este le dejó su Amstrad CPC 464 al amigo Luis Pazos y este se lo arregló en un santiamen. Así que Paco esa misma tarde pudo llevarse su Amstrad CPC a casa. En cambio, con el de Fernando, estuvimos peleando toda la tarde. Descubrimos que toda la RAM baja estaba en mal estado ya que se calentaba en exceso. Y el IC110, un multiplexor, estaba en mal estado. Así que lo cambiamos. Comprobamos en nuestra placa de pruebas el Gatorade y el Z80 y funcionaban perfectamente. Como daba imagen pero en un patrón claro, pensamos que podría ser el chip CRT. Lo desoldamos, comprobamos y estaba también en buen estado. Nos pasamos gran parte del evento intentando devolver a la vida este 472, pero todo lo que desoldábamos y comprobábamos estaba en buen estado. Así que decidimos llevárnoslo a casa. Una vez en casa os muestro el raro patrón de inicio que tenía. Y lo primero que comprobé con ayuda del osciloscopio fue la señal de reloj que emite el Gatorade para sincronizarse con el Z80. Y sí que había señal de reloj. Esta señal de reloj son pulsos que manda el Gatorade por el pin 4 para que el Z80, en vez de trabajar a 4 MHz, trabaje a 3,3. Como aparentemente todo estaba correcto, salvo la RAM y el multiplexor i110, decidí hacer algo que no quería hacer y es desoldar la ROM de un 472, ya que le quitaba gracia, pero era necesario para poder comprobarla. Así que la desoldé y la puse en mi placa de pruebas. Tuve que soldar unos pines para poder insertarla en el estrócalo y al arrancar, como veis, no funcionaba. Así que todo hacía preserjear que uno de los componentes que estaba en mal estado era la ROM. Para cerciorarme que el fallo estaba en la ROM, volví a insertar la ROM Schneider que tengo en mi placa de pruebas. Pero antes os quiero mostrar los pines que tuve que soldar para poder insertar esta ROM en el zócalo. Y como veis, funciona perfectamente. Así que todo hace indicar que la ROM está en mal estado y hay que cambiarla. Soldamos un zócalo de 28 pines y antes de insertar la ROM hacemos un test de prueba. Y como veis, me indica que hay dos Ices de la RAM en buen estado. Vamos en buen camino. Le soldamos dos Ices más y volvemos a probar. Y como veis, los detecta como en buen estado. Seguimos yendo para adelante. Otros dos Ices más y como veis, seguimos avanzando. Como la RAM veo que ya la tenemos clara, vamos ahora a sustituir la ROM. Todas las ROMs del abstract cpc las podemos encontrar en cpc wiki. Para ello tecleamos en un buscador ROM cpc wiki y nos aparecerá. En este caso yo he tecleado wiki cpc y me sale igual. Y si pinchamos abajo del todo, accederemos a la lista de ROMs. Como veis, por mucho que busquemos no encontramos la ROM del 472. Y es que, como hemos comentado anteriormente, o utilizamos la del 664 para la versión inglesa o utilizamos la del 464 español para la versión española. La ROM del abstract se compone de dos bancos de memoria de 16cas. La ROM baja, que es la que nos determina el teclado, y la ROM alta, que es la que nos determina el Basic. Una vez descargada la ROM del sistema operativo del idioma que queremos, descargaremos también la versión del Basic correspondiente a nuestro cpc. En este caso será la versión 1.0. Como veis, hay que descargarse estos dos archivos y unirlos en uno solo. Para ello, en el símbolo de sistema tecleamos mediante el comando copy la copia de ambos archivos, resultando un archivo 464.rom, que es el que vamos a grabar en nuestra EPP-ROM. Y así lo hacemos. Ya tenemos la ROM grabada en una EPP-ROM 27C256. Y ya solo nos queda pincharla en su zócalo para probarlo y ver si devolvemos a la vida el Amstrad CPC472 del amigo Fernando. Le damos al interruptor y vuelve a la vida el 472. Así que lo volvemos a montar rápidamente para poder probarlo y volver a disfrutar de él. Una vez montado, probamos bien el cassette y parece que funciona. Lo único que noto es que el sonido es muy bajo, algo que se arregla fácilmente con limpiacontactos. Y como podéis oír, el sonido y el volumen funciona perfectamente. Hola, buenas, nada, os presento aquí mi CPC472 que me ha reparado Manuel. Después de 30 años en el trastero, pues nada, ahora funciona, como podéis ver, perfectamente. Va todo bien. Y ahora os cargaré un juego para que veáis que, vamos, después de 30 años va perfecto. Pues nada, aquí estamos ya. Lo estáis viendo con un juego, jugando, que va perfectamente. Fernando ya está disfrutando en su casa de su Amstrad 472. Espero os sirva y os haya gustado. ¡Un saludo, grupo! ¡Un saludo, grupo! ¡Un saludo, grupo! ¡Gracias!